Hora del no me causa gracia. Y a mí, por ejemplo, no me causa gracia, realmente es una pena que nuevamente para el sector salud. Paro de la maternidad Percy Bolan. Explíquele eso a su hijo que no ha nacido todavía. O sea, es el colmo de los problemas. Y así, sin condiciones, llevan trayendo al mundo niños ya por más de 30 años. Imagínese la agenda planificada en mano. En un día tan importante como el nacimiento de un hijo, y que nuestra futura mamá no tenga ni sepa dónde ir a dar a luz, porque no se pagaron los alquileres de los equipos y de palco, nosotros tengamos que verlas recorriendo las calles de la ciudad con la panza de nueve meses, cumplidos, literalmente dicho, buscándole a la vida o dónde dar vida. A mí, no me causa gracia. No me causa gracia. Son dos monitores y se deben 40.000 bolivianos. Entonces, nos quedamos sin monitores, por lo tanto, se suspende la cintura. Son dos monitores y se deben 40.000 bolivianos. 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 para quejarme directamente, que no es posible que haya epidemia de petascuda en Santa Cruz, o sea, no hay otra cosa mejor que hacer en las noches, oye, miren pues, aunque sea, qué sé yo, el programa de doña Cici Áñez, en su programa ahí de El Soberano, no, porque no pañen la tele, porque si no, es para futuros problemas, yo se lo digo, o sea, de aquí a nueve meses van a tener un problema, o en siete meses, para los que son siete vecinos, o sea, quiero decir, no le estoy diciendo que sus hijos sean un problema, aunque eso siempre le dijo, eso, mi abuela, mi madre, los hijos son un problema, cría cuervos y te sacarán los ojos, eso le decía, y a mí, ¿sabe qué me hacía mi abuelita? En vez de saludarme con un abrazo, como tu abuela, me hacía así, ¡ah, ah, ah! Como si yo fuera un cuervo, ¿de qué? Pero ¿sabe qué? Yo le estoy hablando de la epidemia de petascuda que hay, ¡qué manera de haber, hombre! Colas así de afuera de la maternidad, tanto dinero, ¡mierda! Pero ¿sabe qué? Yo apenas soy un simple trabajador ahí afuera de la Percy Holland, yo soy el asistente de parto más viejo que hay ahí, y ¿sabe qué? La verdad a mí no me gusta estar sin qué hacer, ahora me dieron libre, ¿y yo qué voy a hacer peor el resto del día si no sé hacer nada más que traer muchachos al mundo? Además, ¿sabe qué? Ni siquiera son vacaciones esto para mí, las madres, las madres que ya han parido de dos a tres veces, me conocen pues de memoria a mí, hasta en la calle me reconocen, me apuntan con el dedo, me saludan, me gritan, me silban, ¡míralo a Don Parto! Dicen que yo tengo las manos más suaves del mundo, las manos más delicadas que las ha tocado, que nadie las ha tocado como yo, ¡yenda! Pero ¿sabe qué? Es que los demás lo escapan a los muchachos, los que están naciendo, porque hay unos que salen carajos como escupidos, si a veces hay que ponerse guantes como de arquero, pero ¿sabe qué? Vienen a reclamarme a mí como si fuera yo el culpable de esa deuda, hombre, que por último, yo ni sepa a quién le corresponde que se deben los equipos, que se alquilan, se gritan, se mandan mensajes, pero ¿sabe qué? Nadie le le pone el pecho a la situación, ¿ah? ¿Quién es pues el deudor? ¿A quién le corresponde? Si a la municipalidad o a nosotros, o sea, percibolan. Entonces, ¿uno no ha terminado de explicarle eso a la embarazada? Lógico, pues ya ahí nomás le están clavando la uña a uno si ella está en otra. ¡Mire mi brazo, carajo, acércate! Arañado enterido, mira magullado. Mira, aquí tengo también chupones, pero eso es de otra cosa. Entonces, mi ejemplo más claro, acércate, es como un huevo de ping-pong, por ejemplo. Mire, yo le voy a jalar aquí la mesa. Aquí está. Este es mi ejemplo más claro. Es como una mesa así de ping-pong, o sea, vamos a pelar su imaginación porque no la conseguí por la mesa, ¿no es? Aquí tenía que estar la malla, ¿no es? El ping-pong, entonces, por ejemplo, empecemos. Aquí está. Vamos a hacer de cuenta que esta es la paleta de ping-pong, ¿no es? Con la que... Usted va de un lado para el otro, ¿no es? Esto simboliza, por ejemplo, a nuestra autoridad. Aquí dice municipalidad, ¿no es? Entonces, esta es una raqueta. No vamos a venir aquí porque soy el único jugador yo. Y esta otra dice, aquí, ¿qué dice aquí? Maternidad, dice, ¿no es? Entonces, esta es la otra raqueta. Ahí está. Cada una con su respectivo nombre. La mesa entera es Santa Cruz, ¿entiendes? Yo la hubiera querido redonda, así, no es que con anillos y todo, pero es cuadrada, pues. No había otra. Entonces, la mesa entera es Santa Cruz, ¿entiendes? Entonces, así con anillos y todo, pero bueno, ¿sabes qué? Esta, esta es la más importante de todas. Esta es la pelotita y simboliza el pueblo, o sea, nosotros, ¿entiendes? Entonces, nos tienen de un lado a otro así peloteando, carajo, de Santa Cruz, sin saber culpa de quién es. Y uno la sufre, carajo, la que está ahí embarazada. Discúlpeme si es mala palabra, pero igual le voy a decir, la que está tan empreñada. Ellas son las que lo sufren, carajo, imagínense, carajo. Pueden ustedes a ver mientras yo sigo. Pueden, pueden aquí, mientras yo sigo, porque esto va a ser siempre así de un lado para otro. Así como a pelotas de ping-pong las tienen a las pobres, ¿sabes qué? Incluso parecen una pelotita, pero ellas redonditas. ¿Sabes lo que me ha dado más pena, ¿sí? Mi padre. ¿Sabes qué? Programó él el día que yo iba a nacer, nueve meses más adelante. Él lo programó, porque él nació el mismo día que yo. Y mi abuelo nació el mismo día que nació y lo programó para que naciera mi padre. O sea, los tres hemos nacido a la misma fecha. Abuelo, padre y quien les habla, o sea, yo. Hemos nacido el mismo 28 de febrero. Imagínense si no nacía el 28 y ya nacía en marzo yo. Es maldito, nos ven cumplir el mismo día, ¿sabes por qué? Los mismos invitados, la misma torta, incluso, ¿sabes qué? Por factor económico, ¿eh? Los tres nos saludamos nomás sin regalo, pues. O sea, nos la bebemos, pero el regalo siempre es ridículo, pues, sería, imagínense. Felicidades, abuelo, toma este regalo. Oh, gracias. Este es para mí, gracias. Toma el tuyo, papi. Oh, este también es para mí, ¿sabes? Imagínense. ¿Ah? ¿No ves? Entonces, esto quiere decir que si usted, a usted le estoy hablando, usted que es ordenado, planificado, o que por último su hijo ya tiene nueve meses de cumplido, está, pues, ya queriendo salir el muchacho, ¿no es? No venga a la maternidad, no venga, porque su hijo se va a quedar en su panza indefinidamente, así como nuestro padre, que es indefinido, ¿no es? Si yo me reía la otra vez, ¿sabes por qué? Porque ya escuchaba que el camba nace donde le da la gana, ¿no es? Ahora ya no, eso ya cambió. A ver, pues, yo quiero que mi nico nacan la maternidad. Nada, señor, no se puede. Pero es una emergencia, señor, por favor, se lo ruego. Nada, carajo, no se puede. Es paro. Es paro. No puede, don Roxxon. No puede, don Roxxon. ¿Por qué me hace eso? ¿Cómo me ha pillado, hombre? Si estamos en la esquina aquí. Yo no puedo hacer nada, señora. ¿Qué quiere que yo haga por usted? Mierda. A la mierda ya lo va a tener. Bueno, échala nomás, carajo, échala. Ya ni modo, ¿qué vamos a hacer, carajo, doña Celia? Échese. Mierda, que encantarle a usted, ¿no? Ya está bueno, pues, doña Celia, carajo. Tápemela ahí, don Roxxon, tápemela. Cuatro hijos, ya pa' qué más, carajo. Ni modo, échale ahí, don Roxxon. ¿Dónde están mis guantes, carajo? Aquí lo he dejado. Mierda. Esto es más difícil que ponerse preservativo. Es lo mismo, carajo. A ver, a no tener, pues, don Roxxon ahí, deje de soplarla de frente, soplarla del lado de atrás. O sea, no como a los pollos, ¿no? Anóteme. Lugar de nacimiento. Cañoto y primer anillo. Al lado de un taxi y debajo del foco. Ahora. 8 AM con 8 AM nomás, póngale. Se le iba a poner 8 con 34. A ver, estamos retrasados. A ver. Uy, usted que mira ahí como, opa, don Roxxon, tráigame la pantalla, que sin equipo no se puede operar. Yo hasta mientras la voy a ir peluqueando, doña Celia, por mí. Se iba a estar. Abra sus piernas, doña Celia, así no va a salir. Y ponga la cara pa'l otro lado, sí le da vergüenza, carajo, ser madre. ¿Cómo pasa esa pantalla, don Roxxon? No, no estás viendo, carajo, pelotudo, que ahí nos estamos yendo nosotros. Necesito mirar aquí abajo cómo vamos a salir nosotros. Ahí está. Ya, pues, ¿y cómo la voy a ver? Pues si está apagada la pantalla. Ah, no, no. Ah, puta verdad, pues si no han apagado los equipos, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, señora, al tanteo va a ser. ¡Puede, señora! ¡Puede! Haga fuerza. No se ría, carajo. Le tiene que doler. ¿Cómo? ¿Ya rompió la fuente? A la mierda. Rompió todo, dice el catre en su casa. Es que eso le dice a doña Celia. La rompecatre, le dice. Ya, 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 tranquila, señora. No me ponga nervioso. Espere, pues, carajo. Ahí estamos charlando aquí con don Roxxon. Bueno, doña, a usted, ¿quién la trajo, señora doña Celia? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? ¿Su marido la trajo? ¿Y está aquí afuera su marido? ¿Y es morenito su marido? ¿Es morenito? ¿No es morenito? Uy, carajo, salga usted don Roxxon, entonces, dígale que se vaya, porque está más blanquito el muchacho. ¡Mierda, qué maleante, doña Celia! ¿Con cuánto le echará blanco, negro? No le importa. ¿Cómo dice? ¿Qué me dice? Ya empezó a llorar el aire, muchacho. ¡Enfóquelo! ¡Mire, bonito! ¿Cómo? ¿Qué sexo tiene? Ah, no sé, pues, yo ya... Fíjese usted, pues, yo no quiero quedar aquí de indiscriminador. Bueno, después por ahí, carajo, yo digo, es hombrecito y él prefiere así, por decir, no sé, pues, prefiere ser más delicado, digamos. Y el, ay, carajo, que me meta a juicio cuando sea más grande y crezca, y yo preso, carajo. No debe ser huevada. Pero bueno, ¿sabe qué? Yo la atendí así como se pudo con don Roxxon. Fíjese, sin equipo, sin instrumentos, sin condiciones. Bajo un estrés único, debajo del foco. O sea, espero mi recompensa. No, no, ni se asuste, no le estoy diciendo. Imagínese, como si yo fuera un enfermo, carajo, para pensarle en hacerle a otro muchacho a duelo. Pero eso sí, mi único requisito es ponerle nombre al chico. ¿Qué nombre había pensado ponerle? Ya sé, ya sé. ¿Qué tal si le ponemos así como, digamos, la Percy Bolan, ¿no es? Ahí en la esquina. Le ponemos, Municipal Persicito Junior en Bolan. Esta no se va a olvidar nunca. Pero ¿sabe qué? Ya está parida, ya, carajo. Va a decir, la camilla. ¿Qué, güey? Una pelota había esperado que sea hombre, usted, ¿no? Una pelota, carajo. Tómese, vaya a bañar a sus muchachos. Más que sea canalizuto. Me han dicho que ya, Zaguapac, ya arregló su problema del agua y que ya está limpia. Vaya con Dios, señora, que le vaya bien, chao mío. ¡Siguiente! No le digo que soy fanático de mi trabajo, yo. Siguiente. Siguiente, como si estuviéramos en el quirófano ahorita. Don Robson, véngase, pues, carajo. Se va a ir, me va a dejar aquí con la camilla de los equipos que ni sirven. Uy, ya me olvidaba. Doña Celia, tome. Véngase, doña Celia. Doña Celia, véngase. Ah, verdad que usted no puede estar con su muchacho. Entonces, venga, ¿quién es ella? Su doña suera. Pase, doña suera. Venga, doña suera. Seguro esta vino a chequear si era o no era su nieto. Esta vieja de mierda. Ya, tranquila, chúcara, tranquila. ¿Sabes qué? Dele a su nuera este realito. Son cuatro condones aquí. ¿Ya? Para que se deje ya de estar empregnándose. Porque este problema es de nunca acabar. Y con seguridad es que nosotros de aquí a nueve meses vamos a tener un nuevo paro. ¿Entienden, no, eh? Se lo va a decir. Nacer en Santa Cruz ya es tu primer problema. O sea, uno ni ha nacido y ya el don de nacer es el primer problema de un niño. Recibir a un niño en estas condiciones a mí no me causa gracia. ¿A usted? No me causa gracia.